El fútbol siempre amable con nosotros, la vez pasada también nos lo damos en el Bois, ya es caserito. Edi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué nos dices del partido de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, la verdad, muy contento por cómo se dio el resultado. Más allá del resultado, valga la redundancia, salimos muy tranquilos. Por cómo se dio, por cómo se jugó, por estar con la selección, más que todo, tranquilo, me voy contento porque di lo mejor que tenía. A pesar de que no era una posición, a pesar de que por ahí solo teníamos este partido, no nos conocemos, tranquilo me voy. ¿De qué jugaste? De lateral izquierdo. Correcto. Entonces, lo ha sufrido Oslimora. ¿Qué tal Oslimora? Jugó por derecha, por izquierda estuvo Oreja Flores, de nueve Alex Valera, ¿no? Sí, la verdad, sí. Son jugadores muy dinámicos, están ya adaptados a lo que es la selección y jugar en la selección siempre te da un plus extra como jugador, ¿no? Y creo que ellos están muy motivados. Y la verdad, como te digo, me voy tranquilo por cómo se nos dio todo, por todo lo que se da alrededor de lo que es la selección. ¿Globalmente, en línea general, qué te pareció la selección, hablando de los once que arrancaron? No, la verdad, es muy difícil entrarles, muy difícil entrarles. Estáticamente está muy bien parado. Cuando tú crees que por ahí tienes una ganada, te cae uno o dos encima, entonces, yo creo que la selección está para grandes cosas. Es verdad, lo que pudimos observar, pocas llegadas del equipo combinado de extranjeros, ¿no? La línea defensiva muy sólida, como dices, lo percibiste así entonces. Sí, la verdad, es muy difícil. Tuvimos por ahí en todo el partido una o dos opciones lejas, por decírtelo así, pero es por lo mismo, porque la selección ya está un poco más compacta, ellos ya tienen trabajos previos, se conocen, entonces por ahí era un poco más difícil entrarles. ¿Cuál fue para ti el mejor de Perú hoy? No, la calidad de Yotun siempre es exquisito, es un jugador que tiene una técnica muy envidiable. Yo lo vengo siguiendo de hace años y para mí es un jugador muy, muy clave en la selección peruana. ¿Qué piensas de lo que puede suceder el próximo 28 de enero en Barranquilla? Tú has jugado en Barranquilla y que visualizas lo que puede suceder en Colombia-Perú y desde Colombia llega la información que van a tener el aforo del 100%. ¿El estadio puede estar lleno? Sí, la verdad, yo creo que la selección peruana se puede traer un resultado importante en Barranquilla, por la misma calidad de jugadores que tiene. A pesar de que Colombia también tiene jugadores importantes, Perú viene demostrando que tiene jugadores con que competirle a cualquier selección a nivel suramericano. Jugaste de lateral izquierdo, nos comentas que eres habitual central, pero ¿quién te dio más problema por esa banda derecha? ¿Aulín Mora o Gilmar que venía desde atrás del lateral derecho? No, que se metía siempre ahí, era Calcaterra, que quería siempre liberar el espacio a Aulín, no era el que estaba sufriendo un poco más. Perfecto, perfecto. Eddie, lo mejor entonces para lo que se viene en el Bois, Italo Manso te pidió, el técnico, y eso es importante, te estuvo en Unión Comercio, y gracias, ¿no? Por, justamente, Ricardo Gareca, quería contarte, antes del partido tuve unas palabras hacia ustedes, el equipo rival, ¿qué fue lo que le dijo Ricardo Gareca? Sí, la verdad, se nos acerca y nos dice que disfrutemos del partido más que todo, pero que obviamente tratáramos de cuidar a los jugadores de la selección, que no fuéramos al choque para así no causar ninguna lesión. Lo mismo te pedí hace dos días yo, antes del partido. Sí, 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 pero no, nada, tratamos de ir suave, de disfrutar más que todo el partido, porque de eso se trataba, de disfrutarlo. Más allá del resultado, creo que salió un buen bonito partido. Claro, como tiene que ser, ¿no? Tú ya prácticamente eres peruano, tantos años en el Perú, incluso ya te vas a nacionalizar. Sí, de hecho estoy en eso, el equipo Sport Boy está tratando de ver mi tema y de mi nacionalidad, y ojalá Dios quiera y se permita dar para poder pelear un cupo acá en la selección. Ah, en la consigna. Claro que sí, claro que sí. Eddie, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muy gentil. Eddie Rentería, el saero central que lo conocimos en muchas temporadas con el Unión Comercio, el equipo que juega en Moyo Bamba, que está ahora en la Liga 2, estuvo con nosotros ahora de refuerzo del Bois y nos contó justamente situaciones del partido, lo que les dijo Gareca antes del encuentro, siguen saliendo, siguen saliendo los futbolistas, Arquímires Figuera, lo vemos que es uno.